Hay, demasiado que contar, poco tiempo en vida para hablar, escuchar Hay, diversidad de lugares en este mundo, piensas quedarte en lo profundo Hay, que pena me da tu historia, sobre con esta melodía de noche y día Cuando creas que nada tiene solución, ten en cuenta, el ser humano es una gran creación De mensaje, lo que quieras, hago a fiestas, en fiestas, quiero hacer cualquier orquesta La cuarta y quinta representa, aumenta, no me comparo con otros, yo sí sé a quien, a quien respeto Pero me apoyo es neto, colectivos tontos, prefiero rascarme con lo mío Mis propias uñas, niñas, griten el colmillo, con presencia humillo y con cristal, brillo Daniel es mi nombre, mi Dios es el hombre, el que sustrae de mi graña, con cualquier araña El que regaña, nunca engaña, enmaraña tus patrañas y cuando hay seis araña, a extraña, luego las extraña Parcón, sigo, ja, invicto, en este distrito donde me tocó nacer, donde en mí el amor vio florecer, y morir en un atardecer Olvidé mi lírica, esto tuve que hacer Queridos, cuarto y quinta, seguimos y elaboramos Construimos nuestro pueblo, protegemos, de otros hablamos Nos criticamos, pasamos de la competencia Pero sin darles importancia, van, rolas con el arenal El 232 en squad, cambié de frecuencia, por el internet, navego en red Cambio de parecer, fui muy tiendo enloquecer A tranquilizarme y después ser la persona que se monta en la tarima Viajo en metro pidiendo profina, pa' más corona, te asomas, aporta ¿Qué más importa? Toda la tarde, noche dura nuestra fiesta Meto estudios diferentes, juego con los ritmos, pongo ambiente Siempre la gente, la base saiko ya no está pendiente La marea, me arrastró hasta aquí, aquí caí Sobreviví, y material bajo la manga escribí En Aragón se formó, después de varios orvos, metiendo morbo De H.C. corre por mis venas, corriendo y lo mejor elaborando Esto, esto es de parte del Queroz, para todos ustedes, desde el DF ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!